Por una voz que te dice Loco, loco, pero loco de contento, nadie te lo dice así Por eso yo estoy contento, que mi vida es feliz Por eso yo estoy contento, que mi vida es feliz Oigo una voz que te dice Dice Estás loco, loco Oigo una voz que te dice Dice Estás loco, loco La gente siempre está hablando y ninguno sabe na' Yo sigo con mi locura porque sé que voy a gozar Yo sigo con mi locura porque sé que voy a gozar Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Te lo dije mi morena Que me voy para el manglar Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Tú me llamas loco, loco Y te lo voy a divertir Loco, incontento, mamá Y mi vida tan feliz La gente siempre está hablando Y todas no están en nada Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz No fui contento, nada más Y mi vida tan feliz Tú me gritabas que loco Y no soy loco, no más tú ves Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Loco, loco me decías Porque tomo mucho coco Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Cuando yo toco mi conga Todo el mundo echa pa' allí Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Te rompiste ese cerebro Y me lo mandaste a mí Loco, incontento, nada más Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Te rompiste todo el foco Pero tuve que manjar Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Te pusiste bobo, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Loco, incontento, nada más Y mi vida tan feliz Y mi vida tan feliz